Aviso no me hago responsable porque te detringe esta actualización, jaja saludos, aviso no me ha... Así que si quieres ver que tal esta este personaje, te invito a que veas todo el video y dicho eso, comencemos. ¡DRAGO! Que posiblemente no va a ser el video de la review del personaje, tal vez tengo que pasarme la historia para poder hacer review. No sé, se me hace demasiado extraño. Les estoy dejando los textos, no sé si se estén leyendo. Sí, sí se leen. Les estoy dejando los textos por si alguien quiere leer lo que dice la historia, aunque bueno, ya que vaya a salir la actualización, pues ustedes los van a poder leer con más calmita. Pero, rayos. Yo pensaba que sí iba a poder hacer review, pero no. Tal vez después de estos tres niveles, nos digan qué procede, ¿no? No sé ni siquiera de qué nivel tenemos el personaje. No sé, en realidad nada. Parece ser que está en nivel 1, porque no tenemos dos habilidades. Es como si volviera a comenzar a jugar todo Marvel's Future Fighters. Las reviews en el canal empezarán a cambiar. Tendré que hacer otra estrategia para hacer reviews. No sé, o sea, después de hacer este video, me voy a poder dar cuenta de meca que no tenga más habilidades. Es una cosa tan aburrida. Y bueno, ¿completamos? No, no completamos ni madre. Nos metieron en hoyo. No es genial que te desalojen sin aviso. No bajes la guardia, Tony. Por eso te queremos, Cap. La música por mis oídos, Yocasta. La verdad no tengo ni idea de quién es Yocasta. Sé que en este juego sale desde que tengo memoria jugando este juego, pero en realidad no sé quién sea Yocasta. Yocasta es la inteligencia artificial de Tony Stark. Al máximo. O sea, y todos que ya tenemos estos al máximo, ¿de qué nos va a servir esto? Progresos de la historia 5%. Al 100% creo que nos dan el uniforme de Tony Stark. Ah, se mamaron, güey. No, 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 no. Más cofres para cortarte las venas. No, no. Bueno, quizás te dan cofres ya por jugar historia. Pero no, no. No me voy a aventar todo esto para hacer un tutorial. No, no, no. Yo no quiero jugar toda la campaña. Voy a jugar a este siguiente nivel. Ya no voy a jugar más. Prefiero jugarlo una vez en mi cuenta y la subo completa si quieren. Aunque posiblemente cuando salga la actualización todos ustedes la completen. Porque pues tienen más tiempo libre que yo. Es que tiene tres idiomas. Está en español España, en español normal y está en inglés. Ah, aquí el Visión ya está chetado, ¿eh? O sea, ya es la nueva forma de Visión. Ok, ok. ¿O no? ¿O sí? No, ¿verdad? No tiene la nueva, la mejora Visión aquí. ¿Te imaginas si tuviera la mejora Visión aquí y nos mata a todos? Si no, Visión estaba bien chetado. Ok, ya. Esto es lo último que voy a jugar. Ya, ya, ya. Les digo, luego nos los aventamos en directo. Pero para ver... ¿Qué es esto? Ah, nos dio cuatro biometrias y nos subió a nivel 20. Y nos da 600 mil de euros. Está bastante bien. O sea, las recompensas están bien. Me gustan las recompensas. Pero pues aquí lo vamos a dejar. Ya llevamos el 10%. Así no está muy largo. No, no está muy larga la campaña. Seleccioné atributo. ¿Y esto qué? What the fuck? O sea, no puedo ver qué dice. Pero parecen ser varias habilidades. ¿Podremos intercalar habilidades? Eso va a estar bien, eh. Oye, esto puede estar interesante. Ya que salga la actualización, les damos duro. Ah, y aparte te dan las maestrías. Ah, ok. Es como la historia para todos los nuevos. Y te dan estos tres en seis estrellas. Puede ser, eh. Puede ser. Ok. Ok, también las misiones especiales tienen cambios. Tampoco sabía. Eh... Este... Les digo. Me hicieron jugar a esta madre, pero... Estoy viendo que también hay cambios. En plan que aquí van a salir nuevas misiones. En la tienda de apoyo parece ser que metieron nuevos personajes. A ver. A ver si ven alguno que no estaba antes. Este no estaba. Ni Warpath estaba, ¿no? No, Warpath creo que sí. Pero estos parguelas no estaban. O sea, ya puedes comprar cualquier personaje. Casi cualquier personaje. Uy, sí. Dios el rico Dios Lash. Eso sí me las voy a... Me voy a acabar todos mis puntos cuando se acaban. Pues yo como que... O sea, no veo... Me habían dicho que había personajes premium. Pero pues yo no veo ningún personaje premium. Tal vez leí mal el comentario. De aquí está todo igual y de aquí está todo igual. También me dijeron que de aquí podía sacar izos. Tampoco me acordaba. Ahora sí. Después de un ratito de ver qué más cosas tenía la nueva actualización. Vamos a comenzar con la review de Caparazón Sombrío. Eché nombre feo. Y pues vamos a ir viendo. Si se fijan, la habilidad número 6 tarda creo que 32 segundos en recargar. Tampoco está... No está tan hardcore pues. Digo, tarda un poquito en recargar. Pero se supone que esas habilidades te dan unos efectos muy bestias. Entonces... Posiblemente por el tema de que las reviews van a empezar a ser más cortas. Al menos por esta actualización. Posiblemente probamos dos personajes en este video. Se les late. Bueno, también voy a ver el tema del tiempo. Porque obviamente tienen que pasar los 10 minutos los videos. Porque sí. Hay otra cosa que se me había comentado. Se me había olvidado decirles que muchos se preguntan que por qué no tienen esta actualización. Habemos varios youtubers, streamers que somos agentes estrellas de Nightmobile. Nos dan acceso a la anticipada actualización. Por eso es que nadie de ustedes la tiene. Nomás los que somos agentes estrella. Pues hay muchos que lo preguntan. Se me hace raro. Pero también yo de mi parte se me había olvidado decirles. Si ya llegaron a esta parte, pues sabrán. Entonces, pues bueno. Esas misiones en realidad no son nada difíciles. Al menos para los personajes en nivel 70. Luego les voy a enseñar cómo están equipados. Porque sí, tienen cambios. Y bastantes. Y pues bueno. Pasó la misión. Sin ningún tipo de dificultad. Lo único que vamos a notar es el tema de cambio de un personaje a otro. Un minuto 15. No sé si por ejemplo aquí den otro tipo de recompensas. Ya te dan... Ahora sí, el farmeo de los personajes ya es completamente aleatorio. Te dan cualquier tipo de biometría. Y aparte puedes comprar del personaje que te quiera salir de los huevillos. Y pues sí. Solamente puedo hacer esa prueba. O sea, ya no hay más. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de prueba puedo hacer? Aparte del jefe mundial. No hay nada. O sea, no puedo hacer nada más. Pues bueno. Les voy a enseñar cómo está la cuenta. Y la equipación del personaje. Y del otro personaje que vamos a probar en este video. Es más, vamos a ver el siguiente personaje en acción. Y luego ya les enseño esto. Ok. Aquí está el siguiente personaje que vamos a ver en este video. Tigre de guerra. Entonces pues bueno. Vamos a ver qué tal está este personaje. Tiene habilidades que aturden mucho. Entonces para misiones de historia. Puede estar bien. Puede avanzar más rápido. Tiene buen rango de daño en área. Si se fijan. Avanza un poco más rápido que Caparazón Sombrío. En donde realmente nos vamos a dar cuenta. Qué tan complicado va a ser usar al personaje. Al menos yo como jugador de Jefes Mundiales. Me gusta probarlos en Jefes Mundial. Si a ti te gusta probarlos en otro modo de juego. Pues ya que los tengas. Los puedes probar en otros modos de juego. O tal vez hay otro youtuber que ya subió en otro modo de juego. También es válido. Puedes ir a verlos. Pero de momento. Ese personaje. Yo ya que había visto las habilidades. Sé que es para Tierra de Sombras. Posiblemente para Conquista. Porque aturde mucho, aturde mucho, aturde mucho. Y si el enemigo no tiene eliminar Mermas. Vas a tener gran ventaja. En base a los demás. Pues entonces. De esa manera este personaje. Pues al menos se ve interesante. Ya luego veremos el tema defensivo. Que pues bueno. Aquí no podemos probarlo. Y al no tener las misiones de Odín y Thanos. Pues bueno. Son reviews un poco más inciertas. Que ojalá las vuelvan a meter. Porque para hacer reviews. Las necesito. Y fue mucho más rápido que la otra morrilla. Ya nada más falta que esas misiones estén metidas en otro lado. Y yo sea tan parguela y no me haya dado cuenta. Pero bueno. Les voy a enseñar cómo está la cuenta equipada. Tenemos por aquí estos cromos. Tenemos por aquí 37 de recarga. 36 de todos los ataques. Son cromos que posiblemente pueda seguir combinando. Pero la verdad es que me siento muy sad. Combinando estos cromos. Y que luego no me sirva a mí de nada. Vamos a empezar con Caparazón Sombrío. El top mundial. Pues la verdad es que me la sudo un poco. Nivel 70. 18 mil de ataque físico. No tenemos nada al máximo. Tenemos por aquí el equipo en 25. Así es. Le subí el equipo a todos los personajes. Por suerte tenía materiales. Suficientes para poderlo subir. No les quise poner Urus. Ya luego las veremos un poco mejor equipados. En otras reviews. Todas las habilidades son más 6. Que ya vimos cada efecto de las habilidades. Puesto tipo 1. Tenemos fuerza de Hulkabreado. Y esto que tampoco habían visto. Tienen un CTP de ira. Todos los personajes tienen CTP de ira. Al menos los nuevos. Ya se los digo yo desde ahorita. Y pues no tenemos uniforme. Y el tigre de guerra. Si se fijan tiene 17 mil de ataque. Tiene el ignorar defensa y la recarga al máximo. Por algún extraño motivo. Es ataque físico también. Todo en 25. Todo en 6. Tipo 2. Tenemos fuerza de Hulkabreado. CTP de ira. Y sin uniforme. Porque no tenemos. Ahora vamos al jefe mundial. Los dos son de ataque físico. Vámonos contra. Medianoche. Y bueno estamos de regreso. Medianoche fase 30. Tenemos este equipo. Que tiene solamente un bono. Pero se ve interesante. Los bonos es una fase 30. Porque tenemos CTP de ira. No es tier 3. Pero tiene CTP de ira. Entonces pues igual. Se puede cocinar algo interesante. La habilidad número 6. Vamos a ver cuánto daño realmente puede hacer. Tiene CTP de ira. Acuérdense. Pero tarda tanto que. Cuando. Tarda tanto que cuando da el último golpe. Ya se le acabó el CTP. Entonces pues bueno. Es algo que hay que tener en cuenta. Cada vez que se va a utilizar esa habilidad. Porque tarda mucho. Pero que pasa. Porque no se mueve. No me deja cancelar a veces las habilidades. Esta francotiradora enfadosa. Si realmente esta no me late. Pero siento que con esta va a estar un poco más sencillo. Jugar jefes mundiales. A con los otros cara de narga. Con el tigre de guerra. Siento que va a ser una cosa muy complicada. Estas animaciones puede ser que también nos maten. Hay que cancel quitar las animaciones del juego. Pero pues bueno. Vamos bien. O sea el tema de daño. No estoy muy sorprendido que digamos. Por el tema de la equipación. Bueno eso si no tenemos Urus. Igual les pude haber puesto algo de Urus. Déjenme la quito. No vaya a ser que me la maten. Si me hubiera puesto Urus. Posiblemente todos nos asustamos del poder. Que puede llegar a tener un personaje. Entonces aparte de tener ya una cuenta. Bastante más chetada que la mía. No quiero terminar de romper a los personajes. Yo si les tengo un poquito de respeto. Pero eso si. Estas habilidades no son muy muy buenas. O sea no puedes cancelarlas a tu gusto. Se nota que son los personajes gratis. Entonces. Ay no sé. O sea no del todo me están gustando. Al menos esta. Ya detecté varias cositas que no me gustan. Ya les digo. Estos personajes para Tierra de Sombras. Son muy buenos. O sea. Aturden mucho y tienen muy buen daño en área. Pero. Pues no más eso. O sea hasta ahí. Mi reporte Joaquín. La habilidad número 4. Recuerden que la podíamos cancelar. Pero hasta que daba un disparo. Si no daba el disparo. Realmente no servía de nada. Nos cortó toda la animación como era posible. Se está tardando bastante. Pero bueno es una fase 30 también. No lo quiero exigir mucho. Porque una fase 30. Pues la verdad. Ay no. La verdad es complicado las fases 30. Uy. No sé qué pasó ahí. Mejor que se cambió al personaje. No vaya a ser que me lo mataran. Me quedan 6222 de vida. Como si hubiera sido Adrede. Pero. No sé. No me termina de gustar este personaje. No. Horrido. No sé ni cómo me morí. No. No. O sea este personaje a mí no me gusta. Y bueno. Vamos con el Tigre de Guerra. A ver si nos sorprende el daño. Aunque sea. Tiene habilidades muy feas. Ojalá el daño si valga la pena. Tenemos a Hulk y a Juernaut en el team. Así que vamos a ver el tema de daño que da este personaje. También recuerden que este baja defensas. Entonces. Tiene digamos. Este. Otro plus. Aparte de que este compas se recupera. Que también es otro plus. Bastante bueno. Pero eso sí. Sus habilidades tardan muchísimo en cargar. Bueno también. Creo que ese sí tenía la recarga al máximo. Es cierto. Entonces. Sus habilidades tardan mucho en cargar. El daño. Yo como que siento que sí es un poco mejor que la tortuga sombría. Bueno. No es tortuga. Es caparazón. La defensa. La siento baja. No la siento. O sea. El güey parece un tanquesote. Pero no sé. Siento que la defensa la tiene un poco baja. Me gusta que se recupere. Entonces. A subirle. El índice de recuperación del personaje. Y pues. Ok. Si cancelas la animación. Valió caca. No lo sabía. Creo que nadie lo sabía. Entonces. Si cancelas esa animación. Valió caca tu poder. Ok. Increíble. Hay que volver a esperar. Un año y medio. En que se vuelva a recargar. Este personaje. Si es mejor que caparazón sombrío. Al menos. A mí ya me gustó más. Se protege menos. Pero. De tener menos protección. A poderse recuperar. Me gustó más este. Entonces. Sí. Recomiendo más este compa. Que caparazón sombrío. Pero como los dos son gratis. Obviamente. Pues. Recomiendo farmear a los dos. Para tener cristales. Entonces. Pues. Sí. Este. Pensaba que iba a ser. Muy malo. Pero no. Me resultó gustando más. Que la caparazón sombrío. Yo creo que por algo. Yo creo que por algo. La caparazón sombrío. Desde nunca me gustó. O sea. No. Siempre fue la que. Puse en los videos. Como la primera. Que nunca me gustó. A los otros dos. Les tengo mejor expectativa. Si les soy muy sincero. Los otros dos. Siento que se iban a estar muy bien. Pero. Pues. Bueno. Son de paga. ¿No? Deberían de ser bastante buenos. Bueno. Uno es. Digamos. Semi de paga. Porque no es completamente de paga. Pero. Ok. Mira. La habilidad número dos. Está bien. Porque de alguna manera. Te ayuda a esquivar los golpes. Entonces. La habilidad número dos. Te puede salvar también. De varios impactos. Interesantes. En tema de daño. Están muy similares los dos. Si se fijan. En tema de tiempo. Van muy parejos. Entonces. No hay mucho que pueda. O sea. En tema de que los dos son gratis. Tienen un daño parecido. Ahí si. Se fijan. El daño es muy 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 parecido. Entre los dos. Entonces. Diferencias. Muy grandes. Entre personajes. Sería. El tema de que este. Se protege menos. Pero se recupera. Esa es la única diferencia. Entre los dos personajes. Entonces. ¿Cuál te recomiendo subir primero? Pues en realidad. Hay mejores. Parecerá que hay mejores personajes. Para tener CTP de ira. Se me hace que hacen un daño muy bajo. Pero igual puede ser. Que se me haga un daño bajo. Por el tema de. De que la fase es muy alta. Aunque meramente. Hay personajes que. En nivel 70. Con un CTP de ira. Hacen destrozos gigantescos. Y pues es una fase 30. Digo. Es una fase donde pruebo los tier 3. Entonces no sé si yo exageré. Y metí una fase muy alta. Posiblemente igual. Y ni siquiera se alcanzamos. Y se nos acaba el tiempo. No le bajó la defensa. Posiblemente. Cancelé la habilidad. Como es muy. 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 Muy costumbre mía. Pero sí. No te vayas a morir. Por favor. No te vayas a morir. Increíble. Ok. Estamos de regreso. Media noche. Fase 25. Vamos a ver qué tal están. Pues caparazón sombrío. Digo. Es del personaje que menos me llama la atención. Esperemos que el daño. Aunque sea. Sea interesante. Por favor. Es lo único que te pido. Es una fase 25. No estamos potenciados. De ninguna manera. Más que con el equipo. Y el liderazgo. Entonces. Podría decirse. Que. Pues igual. Podríamos ver un daño bien. Un daño. Un daño interesante. Algunos centímetros. Más tarde. Que me van a. ¿Por qué me van a matar? Ay no. Este personaje es horrible. Qué horrible. De verdad. Qué horrible sensación. De que ni siquiera. Con CTP de ira. Puedan. Cierto que no tienen las estadísticas. Aptas para un CTP de ira. Al máximo. O muy altas. Pero pues no mames. Tiene CTP de ira. No se pasen de verga. Por favor. Otra cosa. Que me di cuenta. Estos personajes. De que es muy fácil. Que le cancelen las habilidades. Solamente se aleja. Poquito el enemigo. Y es como si. Ya no lo detectara. Y ya valió. Y ya no. Y ya no. Hacen el intento. Por tratar de pegarles. Se quedan paraditos. Fensai. Tenía ignor inmunidad. Su habilidad número 6. Pero estoy viendo que no. No sé si la cancelo. No sé qué pedo. Si se fijan. Este. Otra diferencia. Este corre rápido. Ay no. No. ¿Saben qué? Ya no los voy a volver a probar. Estoy harto. Harto. Llevo 45 minutos. Con este video. Hasta aquí dejo las reviews. Estos dos personajes. Espero que les haya gustado. A mí no. Por favor. Netmabu. Mejoralos. Una porquería. Tus personajes guerreros del cielo. Los primeros personajes coreanos que metes. Que son realmente lamentables. Y pues hasta aquí mi reporte Joaquín. Deja un like. O un dislike. Es más. Si no te gustaron los personajes. Deja un dislike en este video. Si te gustaron. Deja un like. Por favor. Por favor. Ya me voy. Mis redes sociales en la descripción. Y Netmabu. La verdad. Estos personajes. Están muy chafas. Fin de la transmisión.